No te esperabas esta recetonga cariña, hoy vamos a hacer un deliciosísimo pan de sándwich de unicornia, unicornia Es muy fácil, muy colorido, muy delicioso Y si, yo no soy panadero pero me encanta experimentar Y la verdad es que me salió muy bien Solo imagínate cuando vayas al baño cariña Ok, no Pan de unicornia, sin efectos secundarios Vamos a comenzar con la lechira de unicornia Y ahora ponle azuquiter Póngala azuquiter Son dos cucharaditas Y aquí tengo mi levadura que hace que suba todo Y échisela a la leche de unicornia Y vas a menuquearlo así, menuquearlo así, menuquearlo Y listo esto, ya quedó menuqueado Y recuerden que la leche de unicornia debe estar tibia O sea que recién hayan ordeñado a la unicornia Si la leche está fría esto no va a funcionar Por eso es que voy a taparlo y voy a dejarlo reposando como por 10 minutiros Ahora, mientras tanto vamos a poner aquí la harimira Échela en el bowl así completa Y le vamos a hacer un cráter como el que te hizo tu ex en tu corazón Vamos a usar sal del mar muerto Más muertas que las ganas de volver a creer en el amor Échela yo Mira como se me activó la levadura Más activado que radar de novia tóxica, me encanta Y échela aquí Ah, sí, toro Aceite de oliva para lubricación de panes Y échelo así Y que no nos falte nunca en la vida un buen huevazo En toda la mezcla Ahora vamos a batirlo eléctricamente ¿Y en dónde estás? Ah, sí, te encontré Y menuqueamelo eléctricamente Ya saben que este procedimiento también lo pueden hacer a mano chicos No se compliquen Lo que tienen que hacer es remover todo con una paleta Y luego pasarlo a una mesa y mamasarlo por 10 minutiros Sí, lo único que le va a dar un calambre bien ricardo en la mano Dale que dale, dale que dale, dale que dale ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar el día masó allí? Ay, así me hacen las tripas cuando tengo mucha hambre Y listanga, dijo el papachanga Ay, vamos a ver cómo quedaste Saca lista Ay, que nada más mira cómo quedó la masira, mira eso Ahora vamos a la parte más tediosa de la receta Hola cariña Así que vamos a sacar nuestra masira y vamos a ponerla en la mesa Ahora vamos a dividir nuestra masira en 6 partes Vamos, así, cortamos así Tiene que ser en 6 partes 6 partes 6 partes iguales o bueno, casi iguales Vamos, así Lo importante es que lo dividan en 6 partes que se parezcan mucho O que sean muy similar en tamaño Ahora vamos a pintar cada una de nuestras masiras con estos colorines Yo tengo varios colorines que le dan mucho color a mi vida realmente Pongo polvos de hada Y le ponemos unas 2 gotitas de colorante Una Ay, ahí fueron como 2 y media Este colorante es en gel Y es el que me gusta usar Así que vamos a darle a esto así De esta manera Ay, se me va a manchar la mesa Estoy manchando mi mesa Y hágale, arrele así, arrele a ese color Ay, ¿quién me manda a decir voy a hacer un pan de unicornios? Y listo, ya tengo mi masa de color amarillo Y parece también que le di una cachetada a un teletubi Ahora vamos a pintar este de color verde cero Y ahora vamos a alargarlos de esta manera Así chicos, alarguenlos Y aplástenlos así Pero ya va, te pasó un color Apúrate Que te apures cariño Estoy esperando Venga vaca a arrosar Me voy a poner un poquito de aceite de oliva en las manos para manipular esto Hay un masaje para esto Hay que juntar los colores de esta manera Como en filas, ¿ok? Ok, yo hice un rollo así Y junté todos los colorines Mira eso Lo importante es hacer un rollazo de esta manera, cariña Ahora voy a convertir esto como en una bolira Así, de este modo Le termino dando unas vueltongas a esto De esta manera Y bueno Ay, esta masa quedó una locura Pero bueno, vamos a ver qué nos sale de esto Ahora ponemos aceite de oliva en nuestro bowl Y esparce todo esto Vas a poner la masira de esta manera Así Va adornándola completamente Y ahora vas a taparlo Vamos a dejar reposar esto durante dos horas para que duplique su tamaño Ay, vamos a destaparte Ay, ay Ahora vamos a sacar esta masira de acá, ¿ok? Sácalo Y eche polvo de aday en el pez Y ahora vamos a estirar la masira de esta forma Ay, pero qué lindo el vomito de unicornio Sáquenle todo el aire a la masa Vamos a estirar la masa hasta que esté igual de ancho que nuestro molde de pan Vamos a poner un poquito de aceite de olivira Y espársalo por todo el moldezón, guay Ahora vamos a hacer un rollo como te enrollas la vida, cariña No te va a costar Es muy fácil cuando tienes la práctica No mentira, bro Y ahora ponemos la masira en el moldezongo Así, estirando un poquito a los lados Así, como aplanándola Vamos a ponerle un poco de aceite de oliva por encima Porque esto va a evitar que se nos reseque la masira Porque si se nos reseca, se rompe como mi relación Y ahora sí, vamos a volverlo a tapar Y a esperar que doble o triplique su tamañito Y ahora me vas a calentar el horno Ay, no, ya va A 180 grados centígrados Caliéntamelo, Niro Y ahí está el pan que ya ha crecido bastante Esto lo van a hacer obviamente a las dos horas Cuando ya haya crecido el pan, Ciro Ay, ya, vamos a meterte Vamos a ver cómo Ay, pero mira cómo creció ese panazo, ¿ah? Eres mi pan a pan Vamos entonces a meter nuestro pan, Ciro Con mucho cuidadito Ay Ay, San Paclacio Ahí te ves hermoso Vamos, vamos que tú puedes Ay, aquí no veo Voy a apagar las luces para ver mejor Ay, chao Vamos, pan, Ciro Que tú puedes, pan, Ciro Tengo miedo Ay, ya pasaron 35 minutiros Vamos a ver Ay, pan, Ciro Pero qué pasa contigo, pan, Ciro Uy, no No, esto no me lo creo Bueno, a mí se me doró un poquito Así como cuando vas a la plashira Y se te pasa Y no te echas protector solar Pero bueno, no importa En comparación al primero que hice Realmente está muy, muy bien De verdad Ya no aguanto Espero que se enfríe un poco rápido Porque hay que dejarlo enfriar Antes de desmoldarlo ¿Ok? Tienen que dejarlo enfriar Antes de desmoldarlo Llegó la hora de la verdad Y después de dejarlo en una rejilla enfriando Miren cómo quedó el pan, Ciro Bueno, y llegó la hora de la verdad Vamos a picarlo Vamos a ver si realmente este pan Por fin me queda de unicornio Y queda bien Por favor Quiero un sándwich de unicornio Es mucho pedido Ok ¡Oh! No me chingues la vida Mira eso ¡Oh sí! ¡Oh sí! Quiero llorar ¡Ay no! No vayas a llorar ¡Estoy llorando! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Pero lloro! No ya Ok voy a admitir que aquí arriba se me abrió un poco Bueno ya un poquito Se me abrió muchísimo Pero realmente o sea Me gustó como quedó Es que nada más mire El pan se ve demasiado genial la verdad ¡Ay no inventes! Está bien ricarda De verdad Se los juro Está ricarda Pueden acompañarlo con queso crema Mermelada Con lo que ustedes quieran La verdad es que vale la pena Claro Estuve casi medio día Haciendo esta cosa Pero realmente vale la pena Si quieren divertirse Obviamente que esta parte Se debió a que bueno A lo mejor las masas Los colores no se juntaron muy bien Y por eso creo este espacio acá Pero bueno Estoy muy conforme con el resultado La verdad ¡Me encantó! Así que bueno Nada Llegó la hora de la encordación ¡Chao! Por cierto Gracias tan buenardo ¡Ajá!